En principio estamos en presencia de un año sumamente difícil, esto lo sabemos todos, este tipo de vaivenes económicos, estas cosas no nos benefician absolutamente para nada. La verdad que nosotros estamos, hace tiempo venimos diciendo que estamos preocupados con la situación, ya se empieza a notar en las localidades, digamos, el ánimo es otro, hay cierto malestar, la gente está distinta, hay una gran recesión. Entonces esto, por supuesto, que influye considerablemente y por supuesto en las cooperativas, nosotros que estamos presentes en cada una de las viviendas, a lo mejor con 7, 8 o más servicios, la verdad que por supuesto que influye y mucho, pero bueno, también son momentos donde hay que estar, donde hay que apellugar, donde hay que tratar de estar más presente que nunca y ver cómo se puede salir de esta situación. Nunca fueron fáciles los momentos en las cooperativas, el movimiento cooperativo siempre tiene momentos difíciles porque tenemos servicios muy sensibles, pero bueno, como decía, tratando de ver cómo lo sobrellevamos. Jorge, noticia del día de hoy, una empresa de una industria, digamos, de General Hacha que toma la decisión de no tomar el servicio de la cooperativa de General Hacha y comenzar a hacer, digamos, el consumo directo, o sea, la compra directa a Camesa. Digo, esto desde lo normativo está bien, es así, funciona así y además, digo, no podemos naturalizarlo y que se hace no más porque en el medio quedan las cooperativas que de alguna manera son las distribuidoras. Sí, por supuesto. Recién lo hablábamos también acá en la reunión, la verdad que estaba la cooperativa de Hacha presente, así que estuvimos charlando del tema y la verdad que estamos preocupados, por supuesto, esto es legal, lo pueden hacer, las empresas pueden comprar en el mercado mayorista. La verdad que para nosotros va de alguna manera contra el movimiento cooperativo, ojalá que esto no siga pasando y que no se haga una seguidilla o que no siga con las demás empresas. Hay que intentar dialogar, ver cómo se llega a un acuerdo, porque la verdad que por supuesto que es un tema importante y serio para el movimiento cooperativo, por supuesto. Lo que pasa es que estas empresas por ahí, como el caso de Hacha, lo hacen en un paquete en Buenos Aires y compran todo por ahí y no son las empresas tal vez tan locales, son empresas de otros lugares también. Así que bueno, estamos viendo con mucha preocupación el tema, lo hemos estado tratando recién y bueno, vamos a ver, es más, convocamos, nos vamos a reunir nuevamente para ver cómo viene esto, para charlar con el resto de las cooperativas y ver desde qué lugar podemos ayudar nosotros como federación.